A ver, yo me llamo, al pasar por mi camino, me da pena y lástima de verte. Yo me llamo, me llamo, a buscar por mi camino, me da pena y lástima de verte. Y aunque tú ni siquiera terminabas Puse a menos feliz en que regreses Y según él, a decir que es una vez que es una mentirosa Y es que siempre, siempre me dice Si me gusta es porque me conviene Y lo que digan me lo traerán a la corra Y ahora me confiero de usted Me voy a olvidar, me voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida Te aseguro que te tengo que olvidar Me voy a olvidar, me voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste la vida Yo te juro que tenderme que olvidar Al habits que 밝 Fin Cuando me cueste la vida, no puedas Porque con elcito la vida, si no es un hombre Cuando me cueste la vida, te escucho que es queullen Aunque me cueste la vida, queовать la vida Y aunque victims y confiér." que es porque te confieses, y no querías, pero te llame la boca, y te voy a decir, y ya no quiero crecer, te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el plato, yo te juro, que te tengo que olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el plato, yo te juro, que te tengo que olvidar. La salida, huevo, pasa loco, que ahí está.